Bueno, buenas noches. Aquí parece un programa... ¡Bienvenidos al podcast de... Bueno, esto no es The Wild Project, esto es San Juan del Hospital y vamos, en las charlas de matrimonios, vamos a empezar la charla de febrero en la que vamos a hablar sobre hogares. Bueno, no sé cómo se llamaba exactamente, porque yo aquí he puesto una cosa un poco improvisada. Si no recuerdo mal... Bueno, no sé si algunos acordáis exactamente del título. ¿Cómo construir un hogar? ¿Cómo construir un hogar? Luminoso y alegre. Yo he puesto irritante solo, me queda hablando de Luminoso y alegre. Entonces, bueno, ¿cómo construir un hogar? Luminoso y alegre. Primera fila, es que se nota, luego van a sacar alguna nota. Vale, pues nuestro hogar, Luminoso y alegre, ¿vale? Yo me he apuntado 17, ¿vale? 17, yo creo que da tiempo, sobre todo da tiempo, yo creo, para también luego que comentemos cuáles son vuestras claves, ¿vale? Yo llevamos, hemos cumplido también 5 años de casados, tenemos dos hijos y dos hijas. Y bueno, y al final, yo no sé, por experiencia propia mucho, porque tengo 5 años, no es mucho. ¿Qué tal? Buenas. No pasa nada, no pasa nada. Muy bien. Entonces, bueno, que la experiencia de 5 años tampoco les trae mucha, pero al final sí que me he dedicado en ese tiempo también a escuchar mucho, sobre todo a la gente igual que iban a quedar más años, a leer el tema. Y entonces recopilas un poco perlas, ¿no? O pequeñas claves que sirven para esto, justo, ¿no? Porque al final, si nosotros nos casamos, si nosotros formamos un hogar, o sea, bueno, nos vamos juntos a una casa, ¿no? Pero no es lo mismo juntarse en una casa, ¿vale? Esto lo podríamos hacer a lo mejor, pues, con compañeros de piso, o con, ¿no? Si alguna vez hemos tenido compañeros de piso, buenas tardes, compañeros de piso, o podéis entrar si queréis también por aquí, por la zona luminosa y alegre. Entonces, bueno, pues, que al final no es lo mismo, ¿no? Un piso de estudiantes, un piso de universitarios, por ejemplo, ahí cada uno va a la suya. Igual, pues, hacen planes juntos, igual hay pisazos que son increíbles, pero al final no deja de ser un piso, ¿no? Entonces, la diferencia entre piso y hogar, al final, es, bueno, yo creo que intuitivamente la sabemos todos, ¿no? Que se ve la diferencia, o sea, cuando llegas a un hogar, y no estoy hablando de Banak y de tal, ¿sabes? O sea, Banak importa y cosas así de decoración. O sea, puede ser un hogar bastante humilde a nivel de decoración, de hecho, nuestro hasta ahora sigue siendo un poco escaso, pero ha sido muy escaso, o sea, somos un poco desastre en el tema de decoración, pero al final, o sea, notas que estás en un hogar a diferencia de ser un piso, ¿no? Y entonces, el hogar lo forman las personas, no lo forman las cosas que hay. Entonces, vamos a ver 17 claves que, bueno, yo he apuntado y que, como he dicho, espero que sean breves para luego tener también un tiempo, y así, si vosotros os sale alguna idea que tenéis por ahí, o ya la traéis de casa, para también hacer de vuestro hogar luminoso y alegre, pues también la compartimos, ¿no? Aquí luego, que es un poco también la intención de estas charlas, no solo que sean unidireccionales, sino que sean de todos. Entonces, eso. ¿Y por qué 17? Bueno, pues porque es un 17, es un número bonito, ¿no? O sea, quiero decir, me dedico al marketing y al final todo número acaba en 7, siempre dicen que por favor lo convierte más. Es una tontería de neuromarketing, pero bueno, me ha parecido gracioso y he dicho, ya, además me ha salido 17, o sea que genial. Vale, vamos con la primera. A ver, perdonad, la primera, lugar. El hogar es el lugar, bueno, he querido un poco definir, ¿no? Entonces, bueno, habría muchas formas de definir el hogar, como hemos dicho antes, que no es un piso, podemos decir lo que no es, ¿no? Pero una de las cosas que, y que he oído alguna vez, esto no sé ni dónde lo he leído, ni dónde lo he oído, ¿no? Pero se me quedó ya hace años, yo creo que incluso antes de casarme. Bueno, ¿qué es el hogar, no? O sea, pues el hogar es el lugar al que siempre volver. O sea, el lugar que de algún modo nos acoge y no por lo que tenemos o hacemos, sino por ser, o sea, por ser nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos, pues si tenemos suerte, pues todo es un trabajo o cuando podamos, pues tenemos trabajo. Entonces, en nuestro trabajo o en nuestro, no sé, si tenemos un equipo de fútbol, ¿no? También jugamos en un equipo de fútbol o en un, lo que sea, ¿no? Seguramente estamos ahí por lo que hacemos, ¿no? Y estamos ahí y seguimos ahí porque tenemos un valor, pero un valor, un valor utilitarista, un valor de, de, porque estás sirviendo para algo y, oye, que es muy bueno y que estás haciendo algo muy bueno, ¿no? Muy grande, como, pues, oye, sacar el país adelante y tu familia y tal, o sea, a través de un trabajo bueno y bien hecho o marcar goles, ¿no? En el caso del fútbol. Pero en el hogar, claro, eso es un valor utilitarista, ¿no? Porque servimos para algo. En el hogar, esto es importante, no servimos para nada. Y ojo, ¿eh? Que no es cuestión de llegar al hogar y decir, yo no sigo para nada, me quedo aquí. No, no. O sea, se nos quiere no por lo que servimos, sino por lo que somos, ¿vale? O sea, somos, en mi caso soy un marido, una mujer o los hijos, ¿no? Yo también he sido hijo, pues, yo, se me ha querido en mi casa de mis padres por lo que, por lo que soy, por lo que era, ¿no? O soy un hijo. Y esto, claro, es muy fuerte porque pase lo que pase, siempre va a estar ahí. O sea, la familia, el hogar, siempre va a estar ahí. Y esto, bueno, se ve muy bien también, ya que estamos también en San Juan, pues, bueno, en el hijo pródigo, ¿no? O sea, que es una parábola, al fondo una parábola es una historia de aprendizaje, ¿no? Que, bueno, que la tenemos en el Evangelio. Y es brutal porque tú ves como el hijo pródigo, o sea, cuando está hecho, bueno, no sé si todos lo tenéis en la cabeza, ¿no? El hijo este que le dio la mitad de la herencia al padre y el padre se la da y este se lo gasta, pues, en todo tipo de vicios, de descontrol y de tal, ¿no? Y entonces cuando está en la... Cuando está en la caca, y de hecho casi literal, porque está ahí entre los cerdos y tal, lo que piensa es en su casa, o sea, piensa en su hogar y dice, ostras, macho, que mi padre cómo me cuidaba, ¿no? Y en mi casa cómo me cuidaban y lo que me querían. Y sabe, o sea, él vuelve, fíjate, vuelve pensando, bueno, le diré a mi padre que me cuide como un sirviente. Pero en el fondo, luego el padre está todos los días esperándole, mirando al horizonte, porque desea calientemente que vuelva, ¿no? Y cuando vuelve, sale a su encuentro, le da un abrazo y el otro le dice, no, cuídame como un sirviente. Y él le dice, o sea, vamos a hablar, lo vamos a traducir a la jerga de hoy en día. Y te chatees el morro, tío, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, que te calles, o sea, que no se sirviente. O sea, tú eres mi hijo, eres mi hijo, a pesar de todo. O sea, a pesar de que te has gastado la mitad de tu herencia, te la has gastado en vicios y ya está, pero te quiero. O sea, eso es muy fuerte. O sea, eso en nuestro trabajo, si la fastidiamos, pues igual la fastidiamos una vez y a lo mejor nos perdonan, pero la segunda o la tercera, o sea, o no servimos, fuera. Y en un equipo de fútbol, si no marcamos goles o no paramos, si somos el portero o no defendemos, pues al final, oye, pues fuera, quiero decir. Y bueno, a ver, es verdad que en un grupo de amigos, si es una amistad verdadera, en el fondo tiende a esto, ¿no? Pero el hogar siempre va a ser esto, o siempre debe ser esto, ¿no? Entonces, a esto es lo que tenemos que aspirar nosotros, a que todos los que están dentro de nuestro hogar se les quiera, no por lo que son, y yo, mira, ahora que tengo las hijas pequeñas y empiezas, ¿no? A incluso comparar, o sea, comparar sin querer, ¿no? Y dices, ah, mía, pues esta es más revoltosa, ¿eh? Jo, esta viene fuerte, o esta no sé cuántos, esta era menos, esta... Claro, parece como que estamos evaluando y dices, no, no, no. O sea, yo las quiero, y Loreto, mi mujer, las quiere, y entre ellas les enseñamos a que se quieran, no por lo que sean, no por, pues eso, o sea, no por lo que hagan, no por lo que consigan, no por, porque tienen más o menos, ¿no? ¿Qué son? Eres tú, ¿no? Hay un capítulo de Los Simpsons que es muy bueno, que Lisa Simpson tiene un problema un poco de, yo creo, no sé, de buena calidad, ¿no? De bajón, de no saber realmente para lo que vale. Y un saxofonista, creo que era, que se encuentra y le dice, y al final le acaba diciendo, tú eres Lisa Simpson. O sea, entonces, es como reforzar el, no, es que, no es que eres buena saxofonista, o sea, no es que has conseguido, no, es que eres tú y por eso eres especial para mí, ¿no? Bien, vamos con el segundo. Entonces, es un lugar, en el fondo, ¿vale? El lugar, que de hecho el hogar es muy bueno porque al final es una escuela, ¿no? Es un sitio donde vamos a aprender a ser, a ser personas y a ser, y a mejorar, ¿no? A evolucionar, que luego veremos. Entonces, lo más importante, lo más nuclear es el amar. Y el amar que no es el amar de, ya lo hemos dicho en estas charlas alguna vez, ¿no? Pero que no es el amar de, pues, las canciones de Alex Subabo, o sea, le dicen, me muero por conocerte. No, no, o sea, no, no es eso. Es el querer darse al otro, que ahora veremos también, ¿vale? Y el, lo que decíamos antes, un amor incondicional. O sea, entonces, si hemos nacido para amar, porque esta es nuestra, nuestra principal, no es para, lo que decíamos antes, ¿no? Marcar goles, o en mi caso, pues, para ser el mejor consultor de marketing. No, no, no. O sea, no hemos nacido para eso. O sea, eso igual es una vocación que tenemos, pero una vocación secundaria. Pero lo más grande que podemos hacer con nuestra libertad, porque por eso somos libres, es amar, ¿vale? Amar a nuestra mujer, a nuestros hijos, cuando vengan, amar a nuestros amigos, a toda la familia, ¿vale? Entonces, el hogar es el lugar donde más se da esto y donde mejor se aprende, porque de normal pasaremos la mayoría de tiempo con esa gente, ¿no? Y entonces, al final, bueno, pues, es una escuela perfecta y un lugar de entrenamiento, ¿no? Si volviéramos al equipo de fútbol. Entonces, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Pedro? Nada, pareció este lado. ¿Me has oído cantar? No, ¿no? ¿Me has oído cantar un poco? He cantado y todo. Es que aquí tenemos un director de coro magnífico. Amar es amar al completo. Entonces, esto en el hogar tiene que ser así. Y entonces, amar no es amar interesadamente o amar parcialmente, o cuando nos pasan bien o cuando... Amar es amar con todo. Con todo significa amar los defectos, ¿vale? Y esto es fundamental que se dé lo primero entre los cónyuges. Luego vendrán los hijos, como digo. O sea, y eso lo vemos también porque es una clave. Pero el amar y el amor entre los esposos, al final, tiene que ser lo más perfecto posible. No será perfecto. Y también lo vamos a ver. Pero que realmente tenemos que conseguir... Y no digo... Ahora, por ejemplo, los que os vais a casar... Bueno, al final... No significa que ahora sea el final, ¿no? En las películas de normal siempre el final es ahora. O sea... Y tal, y se casaron. Y digo, ¡qué bonito! No, no, no. O sea, la película empieza ahora, ¿sabes? Entonces, no significa que ahora sea perfecto. Significa que va a crecer. O sea, que eso tiene que ir creciendo. Y yo cuando veo... Pues, no sé... Mira, a mis abuelos no les he conocido nunca. O sea, los tipos de varones, ¿no? Pero cuando veo a dos abuelitos que llevan 50 años casados, o sea, ¿sabes? Y digo, ¡qué suerte! O sea, alguno diría, ¡guau! ¡Qué rollo! Y es todo lo contrario. O sea, es como... ¡Qué suerte! Es como el otro día que alguien me dijo... Es que cuando tú cumples años... Claro, es un año menos. Y yo le digo... O un año más. Digo, es un año más de experiencia. O sea, yo de lo que me tengo que enorgullecer... Y lo voy a hacer cada vez más. O sea, porque es algo que por suerte... Y mientras este vivo va a más... Me voy a enorgullecer de esa experiencia, ¿no? Pues, esto igual. O sea, la experiencia del matrimonio va a más... Y tenemos que aspirar a querer a los defectos del otro. O sea, que esto es fuerte, ¿eh? Porque yo creo que igual los abuelitos que decía antes... Igual no lo llegan tampoco a conseguir del todo. Pero es como a lo que aspiramos, ¿no? A lo que tenemos que conseguir. Querer los defectos del otro. No significa que no queramos que mejore. O que no queramos también que evolucione. Como ahora veremos. Sino que, de algún modo, lo que queremos es el todo de esa persona. O sea, yo, a Loreto, por ejemplo, yo la quiero porque es... Y esto engancha con lo que decíamos antes. Porque es ella. Y si le quitaran absolutamente todos sus defectos... O bueno, o ella a mí, ¿no? Porque yo tengo más que ella. Pero vamos, que al final... Si no nos quitamos... Dejamos de ser nosotros. O sea, es decir... Es como que te has quitado una parte. Y no serías real, ¿no? De algún modo. Entonces, si quieres al otro, realmente quieres con todos sus defectos. Y esto no solo con el otro. También es con los hijos cuando vengan, ¿no? Si vienen... Cuando vengan, también es con eso, ¿no? O sea, y no significa lo mismo. Que no les eduquemos. Significa que desde el principio vamos a ver que el temperamento es uno. El carácter luego se educa. Pero el temperamento es uno. Y es una forma. Yo tengo dos hijas muy pequeñas y ya cada una le veo cosas que es muy diferente. Entonces dices, claro, hay cosas que igual te gustan más. Y hay cosas que igual dices, ¿sabes? Rascan. Pero aunque rasquen, si las viera en un extraño diría, joder, macho, qué rollo, macho. ¿Sabes? Pero no. Es que es mi hija. Entonces, yo la quiero. Con eso voy a ayudarle a luchar contra sus defectos. Pero la quiero con eso. El cuarto, el encerrarse en los problemas, no sé si estoy enredando demasiado con cada uno, entonces vamos a intentar encerrar porque si no nos va a dar tiempo a que digáis los vuestros. Encerrarse en los problemas propios lleva a aislamiento y a la tristeza, ¿vale? En la familia la entrega puede ser infinita, ¿vale? Salir al otro nos hará felices para siempre. No, o sea, sí mismo y tal, pero... O sea, hay dos opciones. Dos opciones. Uno, llegar a casa con los rollos que tenemos en la cabeza, con los problemas, con... Bueno, de todo tipo de cosas, ¿no? Que nos van a pasar. Y entonces, tener esos problemas, esas cosas y empezar a centrarnos siempre en nosotros y el tiempo que a lo mejor dedicamos a la familia. Esos problemas, esas cosas que tenemos nuestras o esos dolores o lo que sea, que sean los protagonistas. O dos, decir, bueno, he llegado a casa, es un momento para buscar al otro. Al otro me refiero al cónyuge. Al cónyuge en primer lugar y luego a los hijos. Pero al otro, ¿no? O sea, es decir, a los demás. Y en la medida, y esto lo podemos experimentar, ¿eh? De hecho, me gusta mucho hacer a veces pruebas. Pruebas, digo, de... ¿Sabes? Yo, por ejemplo, he probado, pues, comer solo, no sé, una semana. Nos dio una bolada a Loreto y a mí y dije, una semana vamos a comer solo fruta. No sé, cosas así, ¿vale? Y dije, o sea, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿qué daño? Tampoco nos va a hacer. Bueno, al final no pudimos acabar tampoco, pero bueno, ¿sabes? Hicimos una prueba y tampoco fue mala, ¿no? Entonces, bueno, a veces esto incluso se puede probar. Y decir, oye, pues esta semana voy a ver que mis problemas a lo mejor sean, ¿no? Si es acotado y si no es tal, no es gordo, igual no. Puede ser bueno incluso para convencernos de que esto es verdad. O sea, es que es real. Y mis problemas van a ser el protagonista, ¿no? Voy a volcarlo siempre y voy a estar con mis problemas tanto para los demás como para mí mismo, ¿no? Entonces, claro. Veremos como esa semana somos tremendamente más infelices y estamos constantemente como un cuervo alrededor de un cadáver. O sea, y se hacen más grandes. Es que el problema es que se hacen más grandes. En cambio, la siguiente semana cogemos y decimos, vale, ahora cero, o sea, aunque tenga lo que sea, aunque tenga tal, o sea, voy a olvidarme de verdad de mí, ¿vale? Yo, de hecho, también, por ejemplo, he ido a psicóloga por temas de, bueno, de ansiedad y tal. Y un tema importante, por ejemplo, de la ansiedad es el tema de la enfocación y es interesante también. Es un tema psicológico porque tú te empiezas a focalizar, te empiezas a meter en tu problema y entonces... Claro, no hay salido, o sea, es una espiral, entonces tú puedes ir hacia adentro o puedes ir hacia afuera. Ya está. Entonces, es muy guay porque cuando de verdad haces el esfuerzo de tirar la espiral para afuera, empiezas a descubrir que las líneas se separan, que todo se respira mejor, o sea, y realmente empieza a coger todo mucho más, ¿no? O sea, entonces te das cuenta que realmente, o sea, que la clave de la felicidad cuando dicen, no, es que salir hacia afuera, pero es que es real, o sea, es que tiene también su base científica y su base espiritual. Es decir, es que cuando tú te das al otro, tú te estás haciendo también más grande, o sea, tu amor está siendo más grande. Entonces, es la clave para ser felices y es la clave para el hogar, ¿no? Discutir en casa, con hijos o sin hijos, ¿no? Entonces, bueno, cuando no hay hijos todavía, pues lo que hay que aprender es a discutir. Y esto hemos hablado también aquí alguna vez, en alguna charla creo que hemos hablado de discusión, y no, una hora entera de discusión, no es que estamos discutiendo aquí, sino que hablamos de discusión. Y, bueno, al final hay que aprender a discutir, o sea, no hay que evitar la discusión, ¿vale? Eso es importante, porque a veces parece como el, que es, no sé, es un demonio, ¿no? No, no, o sea, el discutir es bueno. Ahora, hacerlo con respeto, hacerlo bien. No, no es lo mismo que sea eso Bagdad, bueno, ahora, por desgracia, pues Ucrania, o sea, que sea la guerra, ¿vale? Que eso es terrible, terrible, ¿vale? Y es dañino para, primero para nosotros, luego para el otro y para los hijos si estamos, ¿no? O sea, no puede ser así, pero si hay respeto, si hay cariño, por supuesto que hay diferencias, o sea, es decir, y de hecho debe haberlas. Si no las hay, algo pasa, o sea, es decir, un matrimonio o un tal que no han discutido nada perfectamente en 20 años, o sea, ahí pasa algo, o sea, quiero decir, ¿sabes? Es decir, entonces es muy bueno aprender a discutir y cuando vengan los hijos y estén delante, o sea, yo he oído muchas veces discutir, no, discutir delante de ellos. Bueno, leí hace poco discutir delante de ellos, o sea, esto parece, pero no, o sea, si lo hacemos con respeto, obviamente habrá reservas, o sea, no se puede discutir todo delante de los hijos, porque hay cosas incluso que no les atañen y que igual les confunden, pero la mayoría de discusiones y con respeto tenemos que hacerlas delante de los hijos, porque con ellos aprenderán a respetarse, a respetar, a aprenderán a lidiar con las diferencias y luego, después de la discusión, si es que ha habido alguna salida o alguna pequeña, no sé, aprenderán a pedir perdón, que es el sexo. Entonces, pedir perdón, o sea, esto es algo que los hijos tienen que ver y si no ven el pedir perdón, luego ellos no pedirán perdón. Y si nosotros no pedimos perdón, no estamos haciendo realmente ese hogar que queremos, que queremos luminoso y alegre. O sea, es decir, que si estamos aquí y estamos en un zoom, es porque realmente queremos ese hogar luminoso y alegre. Y si lo queremos, el perdón es la base para, o sea, bueno, la base principal es el amor, ¿no? Pero una de sus manifestaciones es el perdón. Entonces, el pedir perdón, que es, además, es humildad. Es decir, pedir perdón siempre, pedirlo primero. Esto es importante, o sea, quien gana, y no, no es cuestión de ganar. Porque cuando hablamos justo de discusión, hablamos que era importante, además, en las discusiones, que no hay un ganador y un perdedor. Esto fue una clave muy chula que se dijo aquí, y la recuerdo simplemente para que os veáis, porque igual no sabéis, que no hay un ganador y un perdedor, sino que ganan los dos o pierden los dos. Entonces, esto es una cosa a tener en cuenta, ¿no? En las discusiones. Entonces, o se ganan los dos o se pierden los dos. No hay un ganador y un perdedor. Pero quiero decir que, personalmente, hay una victoria interior si conseguimos pedir perdón. Y pedir perdón, el primero, y adelantarnos siempre a intentar pedir perdón, ¿vale? Porque el perdón tiene un poder brutal. Y un perdón, además, sincero. Porque esto, joder, hace miles de años escuché, me acuerdo, no sé quién, me voy quedando cosas, que explicó cómo se pedía perdón de verdad. Y, guau, repasó y dijo, o sea, lo repasabas y dices, no he pedido perdón bien, 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 bien. Yo creo que no he pedido mucho. O sea, porque siempre hay una especie, a veces, de orgullo, a veces una especie de, perdón, ¿no? Te lo he hecho ahí en plan, perdón, pero, o sea, después de un perdón no hay un pero, ¿no? O después de un perdón hay siempre una intención de hacerlo mejor la próxima vez y de reparar ese daño, ¿no? O sea, son claves que, bueno, cada uno de estos podríamos echarnos una charla, ¿no? Pero bueno, creo que el perdón es fundamental en el hogar y cultivar el perdón de verdad. Y, además, darnos cuenta también de la gozada que es pedir perdón y el perdonar. O sea, es una pasada, es que es una pasada de verdad. O sea, es curador. O sea, yo creo que incluso después de un problema y se pide perdón de verdad, y eso está mejor unido que antes del problema. Es muy fuerte, ¿eh? Pero es así. Y luego dar las gracias por todo. Por las pequeñas cosas también. Esto es un detalle de cariño y no hemos tenido el cariño como tal, pero el cariño es como una hermana menor del amor. Pero que, al final, dar las gracias por todo es algo que también hace la vida mucho más agradable y que, además, demuestra al otro, o a los otros, también en el caso de los hijos, que valoras lo que han hecho, aunque sea tirar la basura, aunque sea... Es que he metido los platos en el fredaplatos. O sea, han metido los platos en el fredaplatos. Pues darse cuenta, eso es lo primero. Además, es muy bueno porque es un ejercicio de atención, ¿no? Y de fijarse en los detalles. Y entonces, te pones en el lugar del otro también y dices, oye, gracias por... Oye, pero gracias. O sea, ¿sabes? Pues gracias. ¿Vale? Y, por último, también pedir por favor. De hecho, lo he añadido aquí porque, como habíamos hablado de perdón y de gracias, bueno, pues el pedir por favor también. Y, de hecho, el papá, a los recién casados, les decía que las palabras clave... De hecho, él era mucho más breve porque decía... Papá Francisco, les decía, para ser feliz en un matrimonio, la clave son las palabras. Dicen, perdón, gracias y por favor. O, por favor, perdón y gracias. Pues es verdad. O sea, estas tres palabras hacen que la convivencia sea mucho más amable, ¿no? Tenerla en cuenta. Luego, bueno, el amor entre los subyujes es mayor que el de los hijos. Y, bueno, yo me he encontrado con todo, ¿no? Y por esto ya no lo hemos hablado alguna vez. Y ha habido gente, sobre todo madres, le pasa más a las madres, pero también padres. Y me dicen, no, los hijos, se despiertan. Vale. Bueno, pues no hablemos de mayor o menor, ¿vale? Hablemos de primero y último. O sea, el amor de... Pues me da la cabeza un problema de pie porque soy muy de gesticular. El amor de los cónyuges, o sea, es realmente lo que forma la familia. Y no estoy hablando de formar familia solo a nivel procreativo, sino también a nivel de que ya el amor ese forma familia. O sea, vosotros en dos semanas sois familia de verdad. O sea, al 100%. Vengan los hijos o no vengan los hijos. Porque yo tengo amigos y conocidos, o tenía un tío, que no pueden tener hijos. Y dices, no son menos familia por no tener hijos. Que eso también, hoy en día, es un problema que hay una presión de... Y, o sea, pues mira, como Dios quiera y mucha paz. O sea, pero los hijos al final son un regalo que van a venir. Y que van a venir cuando toque, cuando sea, o cuando tenga que ser y si no es más. Pero el amor de los cónyuges es primero. Y además es primero incluso en orden temporal. Y lo he puesto último porque también es último. Porque los hijos están llevados a irse. O sea, por eso el problema de estos padres o madres, que se vuelven locos con los hijos. Pero locos, locos. Y es verdad que te vuelves muy loco. Y yo, con las dos pequeñas, y hay momentos que es locos. Bueno, locos a veces te traen locos y otras veces te vuelves locos de amor, ¿no? Y dices, es que ya es, me la cometía, ¿sabes? Entonces dices, tienes que controlarte. Pero eso no se puede desbocar en ese orden y en tener claro que además ese hijo, lo normal es que se vaya. O sea, que vuele. Lo normal de un hijo y de hecho lo satisfactorio para los padres es que el pajarillo echa a volar o que el pez se mete al mar y nada de por sí solo, ¿no? Entonces dices, joe, que esto tenerlo claro, ¿no? Este orden o esta prioridad para valorar ese amor, ¿vale? Para valorar. Y luego la mirada. La mirada en el hogar tiene que ser siempre de cariño, de asombro, ¿vale? O sea, tiene que mirar siempre las cosas que hace uno sabiendo que no las hace para mal. O sea, igual se ha podido equivocar, o sea, lo que sea, o según manos, pero tiene que haber cariño. O sea, o incluso en la... Si se corrige, si se dice algo que hace algo mal, tiene que haber cariño. Tiene que existir ese cariño, ¿vale? No puede faltar el cariño en la mirada. Y la mirada del asombro también. O sea, la mirada de mirar todo como... Si fuera la primera vez. Y eso es muy guay, porque cuando miramos asombrados o cuando valoramos lo que hace el otro... Entender que el otro, siempre estoy diciendo, ¿eh? El otro es el cónyuge, en primer lugar. Y el otro también estoy refiriendo a los hijos, si vienen cuando ven. Entonces, la mirada del asombro al otro es importantísima, porque le hace sentir especial. Porque lo es. Y le estás demostrando, solo con la mirada, que es especial. Que es especial. La mirada sonriente. Y es también fundamental. O sea, sonreír, aunque os cueste. Sonreír siempre. O sea, tenemos que sonreír, aunque los momentos sean malos o duros, o sea, un lunes, o dicen los martes, incluso que son peores, ¿no? Martes, por la mañana, lluvioso de febrero, poco luminoso, y además que todo va en contra, ¿no? Y dices, bueno, pero sonríe. O sea, y no hace falta una sonrisa falsa. Eres así de joker, ¿no? O sea, una sonrisa a veces es una actitud. O sea, lo que dicen del ruiseñor, que no es feliz. O sea, que dicen, el ruiseñor es feliz porque canta, o canta porque es feliz, ¿no? ¿Canta porque es feliz o es feliz porque canta? O sea, es decir, que la gente cree que a lo mejor es feliz porque... O sea, que canta porque es feliz. O sea, como una consecuencia, ¿no? Es que es feliz y entonces canta. Bueno, pero también al mismo tiempo es feliz porque canta. O sea, es decir, consigue ser feliz porque se pone a cantar y entonces es feliz. Pues esto es lo mismo. O sea, la sonrisa, de algún modo, nos hace que no es lo mismo. O sea, que estemos sonriendo nos va a hacer que nuestra actitud ya cambie. Y es mental, ¿eh? Además, bueno, esto tiene, como siempre también, su parte espiritual y su parte fisiológica. Hace poco leí un tema de neuromarketing o de neurología que es curioso. Ah, no, lo vi en un documental buenísimo de psicología y que decía que somos tan tontos, no estamos programados, de forma que cuando nosotros sonreímos, estiramos músculos que hacen y envían mensajes a nuestro cerebro de que estamos contentos, de que happy, de que todo guay. Entonces es muy fuerte porque sonreír hace que generemos esa, la hormona de la felicidad o al menos un mensaje de guay. Entonces parte neurológica y parte también espiritual para el otro, ¿no? Bueno, 10. La amistad en el hogar. La amistad con el cónyuge y la amistad con los hijos. Cultivar la amistad. No puede ser, y esto es de un tiempo pasado, el hecho de decir, bueno, yo no soy amigo de mis hijos. ¿Cómo que no eres amigo de tus hijos? O sea, yo aspiro a ser de los mejores amigos de mis hijas. Entonces, no significa que por eso no vaya a ser padre y que no vaya a ponerme en mi lugar cuando tenga que educar o cuando tal, pero... O sea, la amistad es algo que trasciende todo eso y que no es amigote. Yo no voy a ser amigote de mi hija. Lo que voy a hacer es amigo, ¿no? Va a estar ahí en los momentos buenos y en los momentos malos. Y cuando tenga un problema, ¿a quién sacude a los amigos, no? Bueno, pues, de los primeros amigos que tiene que tener es su padre o su madre en el caso del reto. Y luego, amigo de nuestro coñuje. O sea, yo intento, yo busco, al final tengo que ser el mejor amigo de mi mujer. O sea, porque al final, si no compartimos, o sea, yo tengo que pensar qué haría con un amigo y no puede ser simplemente la persona con la que comparto piso, tengo hijos, comparto hipoteca, voy a Ikea los sábados para comprarme cosas y luego pues organizo, ¿no? Y hago la coñuje. No, no, o sea, ¿qué? Que tiene que ser mi amiga. Mi amiga de verdad. O sea, y con quien tengo que pasar cosas. No significa que no tengamos también nuestro espacio y eso es un tema aparte y no va a estar ya esta charla, pero no significa que, por supuesto, que necesitamos también otros espacios y el de trabajo y el de a lo mejor otros amigos o tiempo de ocio igual. que puede ser también por separado, pero tiene que ser nuestro amigo principal porque esa amistad bien vivida hará que esa unión sea real, que no sea de cartón. Y luego las personas no cambiamos, evolucionamos, ¿vale? Esto es muy guay porque, bueno, cuando quieres a alguien dices, bueno, pero hay gente que igual pues eso, ¿no? Que alguno que se casa vosotros venís súper preparados, seguro, venía varias charlas, les lleva los cursillos y tal, pero hay gente que igual va al matrimonio diciendo, bueno, ya cambiará, me casó en este, pero ya cambiará. Buah, eso es un error brutal, ¿no? Porque las personas no cambiamos. O sea, venimos a lo de antes, queremos al otro como es, con sus defectos, ¿vale? Esto es vital también para vivir esa familia y para generar ese amor que decíamos antes, ¿no? Y esa luminosidad. Entonces, entender que no cambiamos es vital. Ahora, hay que poner ahí una palabra, ¿vale? Porque cambiar sería como control-z y escribir otra cosa, ¿no? No, evolucionar. O sea, sería más como si en un texto igual te equivocas o está algo mal y entonces, pues, escribes, bueno, en realidad lo que quería decir, ¿vale? Entonces, bueno, esto en un texto igual se ve bien, en un cuadro a lo mejor, ¿no? Que aprovechas un trazo mal para hacer algo en ello, Entonces, pertenece a esa persona, evoluciona y va a ser bueno y va a crecer, ¿vale? Entonces, va a crecer no significa que ahonde en ese defecto, sino que crece intentando que ese defecto sea menor, esté controlado, sea su cabello de batalla y al final, en conjunto, sea una persona virtuosa, no, más que viciosa, pero al final, joder, que entender que esa evolución se va a dar y lo bonito además es que en familia evolucionas juntos, ¿vale? Y creces juntos, que eso es muy guay, ¿no? ver, echar a veces la vista atrás, eso mola decir, ¿cómo éramos nosotros, no? O que teníamos cosas, fíjate, pues en esto tal, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? Pues, pues eso, cambiado en el sentido de evolución, ¿vale? no vamos a cambiar radicalmente, sino en crecer juntos. Y luego, esto es brutal porque, joder, hemos estado viendo un montón de cosas aspiracionales que si las tenemos todas en cuenta y las tenemos todas a rajatabla, vamos a creer que nuestra casa es, pues, no sé, ¿no? De Disney, la casa de Mickey Mouse, ¿sabes? Y tal, todo perfecto y tal, no pasa nunca nada y tal. No, no. Esto también hace mucho daño en Instagram y las redes sociales, ¿vale? o, ¿no? Que el video de Instagram dice la vida real, Porque Instagram ha existido siempre esto. Ahora Instagram lo hace que tengamos ese afán de mostrarlo no a dos o tres, sino a doscientas personas o a quinientas o a algunos que tienen miles de miles, ¿no? Pero, o sea, no, no es, eso existe siempre, o sea, y siempre hemos tenido el juntarnos con otros y nos parece, según lo que nos cuentan, ¿qué, macho? Es que en casa no sé quién, es que es todo genial y en cambio en la mía es que es horrible, tío, tal, porque además tal, porque demás juega el problema. Oye, en todas casas que escuelas, no te va a contar la persona de, pues es que mira, general, y además no se nos da fatal, no sé qué, y yo siempre la cago en esto, en esto, la fastidio, en esto, en esto, en esto, en esto, ¿no? O sea, no te va a contar eso, ¿vale? Entonces, saber que en todas casas escuelas y que en la nuestra somos humanos todos y el primero que tenemos que saber que es humano somos nosotros. Es decir, que toda esta charla, lo importante es que tengamos estas ideas súper claras para, como decíamos antes, ir creciendo, pero saber que eso, en matemáticas diríamos, que es un límite, o sea, entonces un límite, ¿no?, que tiende a, pero que nunca llega a tocar, o sea, o si pones una gráfica, ¿no?, que, bueno, no sé, no, no es asintotático, o sea, imagínate a decir, como que siempre se está acercando, pero nunca llega a ese punto y eso va a ser nuestra vida, no vamos a llegar un día, vamos a decir, el 14 de febrero de, mira, un día, de 2043, ¿vale?, llegaré a la perfección y me sentaré en mi sofá y diré, he llegado, ¿no?, eso no va a pasar, o sea, es decir, siempre vamos a tener caballos de batalla, siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener tal, uy, la paz, uy, el discutir de los hijos, ¿no?, pero con respeto, de repente nos hemos tirado los platos, ¿sabes?, y tal, y dices, pues no pasa nada, para eso está el perdón, para eso está el crecer y para eso está el corregir, pero, el corregirse, ¿no?, pero nunca perder la esperanza, esto sería, nunca perder la esperanza, nunca perder la alegría, porque nada nos puede hacer quitarnos esa alegría de que, oye, de que estamos en un mundo donde todo es lucha y no me refiero a la guerra, por desgracia, sino, o sea, que la guerra es, sino, una guerra con nosotros mismos, que esa sí que es bonita, o sea, esa hay que tomarla, más que como una guerra, como un partido, como algo, una competición deportiva, donde hay buen rollo, o sea, donde Nadal, obviamente, quiere ganar y va todo, pero, pero en el fondo, o sea, no va a matar al compañero, o sea, digo, va a luchar o va a ganar, y eso es, eso es lo guay, o sea, que tengamos un espíritu deportivo y un espíritu esperanzado, de decir, mira, no pasa nada, hay pérdidas y luego habrá victorias, pero lo importante es que no falte esa lucha, eso es lo importante, que no falte la lucha, y luego viva lo real, que el problema es que a veces, nos centramos en lo que sería, en lo que hubiera sido, en lo que ojalá fuera, en lo que ojalá, en lo que es, ¿no? O sea, que lo mejor es lo real, pero no porque lo otro sea mejor o peor, es que lo otro no existe, o sea, si lo pensamos de verdad, lo otro no existe, o sea, ¿qué sería mejor? ¿Que yo tuviera ahora mismo un millón de euros o que yo tuviera lo que tengo y que está? lo mejor es lo que tengo, que es lo real, lo otro no existe, entonces tenemos que realmente valorar lo real y decir, joder, qué gozada, qué es, o sea, qué es real, ¿no? porque a veces vivimos en cosas que no son reales, esto no, a los idealistas nos pasa mucho, en los que, vale, y las labores compartidas de verdad, ¿no? Esto también hemos hablado aquí en la charla, pero no solo estoy hablando de, bueno, el marido, la mujer, sino también, en la medida de que vayan viviendo los hijos, si vienen, pues, y que puedan incorporarlos a estas labores, ¿no? porque al final las cargas del hogar, ser consciente de que el otro está preocupado para que sea siempre mejor y, si hay fallos, saber que el otro no está haciendo para que todo vaya mal o para que sea un desastre, sino porque a lo mejor no está viendo cosas, entonces digo, pues igual a vosotras que veis más y tenéis una visión especial muchas veces y nosotros vamos, ¡bum! ¿no? Vamos, o sea, yo, por ejemplo, soy súper, poco, ¿no? O sea, una cosa, y luego, otra, y luego, otra, porque ahora no me estoy dando cuenta de que está pasando el tiempo, ¿no? Entonces, ¡bum! Pues otra. Y vosotras tenéis a veces una visión más periférica, más detalles, más de... Entonces, bueno, comprender que no tenemos, o sea, no tenemos la intención de que el hogar sea una caca, ¿sabes? O sea, lo que estamos intentando es que sea lo mejor posible, pero a nuestra manera. Bueno, pues, oye, nos decís con cariño y nosotros también aprender a eso, ¿no? Y al revés es lo mismo, o sea, si, yo qué sé, pues la otra, pues hace no sé qué y entonces no lo está haciendo para que ese hogar sea malo, o sea, entenderlo, comprender, y luego decirlo así. Pero estas son las tareas igual que con los hijos, ¿no? Con la economía y tal, que también, pues si no lo hacen y tal, bueno, pues enseñarles y educarles, pero que, joder, que al final no es, no tiene que ser esto una especie de mili, ¿vale? O sea, una mili, tal, hay disciplina, saco, joder, ¿no? Lo bonito es enseñarles el valor de las cosas, exactamente, los hijos, y el valor del darse, como decíamos antes, desde pequeñitos. Si lo ven en nosotros, lo mamarán desde pequeños. Comunicar y hablar, ¿vale? No callarse las cosas, apoyarnos en el otro, ojo, también vimos una charla de comunicación, está siendo un poco grosor, pero es verdad, o sea, el comunicar y el hablar es fundamental. Apoyarnos, de verdad, en el otro, contar las cosas que tenemos dentro, no sé, a veces, y no significa, fíjate, que esto podría contradecirse con lo que hemos dicho antes, ¿no? No, centrarse en el otro, no, centrarse en el otro, por supuesto, pero que no significa no hablar de uno. Yo me acuerdo con un amigo que me dijo una vez que estaba como muy centrado en darme a tope, ¿no? O sea, en ser súper buen amigo, no por nada, o sea, porque, no sé, tenía muy bien lo que era. Y dije, y hubo un momento que me dijo, macho, ¿te das cuenta que nunca me cuentas nada? O sea, siempre me estás como preguntando a mí, y si tal, pero no me cuentas cosas tuyas. Entonces, yo ahí me di cuenta también que hay un punto en el que, en el que si bien es importante volcarse al otro, ¿vale? hay una parte del darse al otro que es apoyarse en él. Fíjate, no es un egoísmo, es todo lo contrario, es hacerle al otro realmente partícipe de lo nuestro y además darle de algún modo las llaves para ser la persona que nos saque de ahí o que nos dé una luz en algún momento dado. Entonces, si yo a un amigo solo, como dice yo, le preguntas, pero no le cuentas sus cosas en el fondo que estás haciendo, que no le necesitas, o sea, que no es necesario para ti. Entonces, esto es una idea brutal, que este amigo me la enseñó de por vida y se me va a quedar para siempre y dije, tienes toda la razón. La señora Ramón digo, tienes toda la razón. Digo, que es verdad, no te he contado. Entonces, hay un tema de autosuficiencia. Entonces, que el no, que el volcarnos al otro no signifique una especie de autosuficiencia, sino que seamos siempre vulnerables, que seamos que sepamos que somos vulnerables y que en la medida en la que nos abramos al otro y comuniquemos las cosas, realmente haremos que esa relación y esa familia sea de verdad, ¿cómo diría? Joder, auténtica, ¿no? O sea, que de verdad estás haciendo al otro partícipe, que sea un equipo, porque es un equipo. Esta es la palabra. Luego, la familia no es un estercolero, ¿vale? A ver, parece como que las estas se replican una a otra, ¿no? Entonces, la anterior decía no, de comunicar, ¿vale? Pero la familia no es un estercolero, ¿vale? No es desfogarse o pagar los platos rotos, es decir, que ahí tenemos también que tener la medida en la que decir, vale, pues voy a comunicar todo, voy a hablar y de repente descargas lo que no está escrito lo que no está escrito y tal o no. O sea, no es no es lastrar todo, ¿no? O sea, al final tiene que ser una forma, bueno, yo creo que ya se ha entendido, estoy dándole demasiadas vueltas, pero creo que se ha entendido. O sea, que al final no es echarlo a todo, ¿no? Sino abrirte es como más simple, una cosa sería tirar la carga, ¿no? Abrir un camión y tirar toda la carga, y otra cosa sería como abrir las puertas de casa. Uno tiras todo al relleno, abres las puertas de casa y dejas entrar hasta la cocina. Entonces, esa es la diferencia entre el 14 y el 15. El 14 sería el abrir las puertas de tu casa e invitar hasta la cocina y el 15 sería abrir el camión y tirar todos los muebles en marcha. Esa es la diferencia. Comunicativamente yo creo que hemos entendido todo. Y luego, un punto que a veces parece una tontería, pero que es clave también, es el orden en casa. Esto os lo dice alguien que le cuesta muchísimo y que es lo de mis caballos de batalla, ¿no? Pero el orden, el orden con el tiempo y el orden con las cosas. El orden en casa es la base para una casa realmente adentro y parece mentira, pero en un hogar donde todo es desorden, aunque todo vaya súper bien, aunque todo lo demás lo llevemos genial, siempre cundirá una especie de desgana, de, o sea, nos estamos haciendo como bueno, ¿sabes? Como, no sé, trascendiendo algo que ahí no va bien, ya sea con cosas materiales y que todo esté desordenado y tal. Y cuando vengan los hijos pequeños yo os digo yo que las cosas siempre están desordenadas, ¿vale? Pero no es excusa, o sea, cuando se acuestan pues se recoge o se enseña en la medida que van siendo mayores a recoger las cosas, es decir, a que estén las cosas en su sitio y el tiempo igual, o sea, nosotros ahora por ejemplo nos hemos hecho, como a mí me cuesta mucho, pues mi mujer me ha puesto en la nevera una, esto así, ¿vale? una cartel de estos de vileda que se puede borrar y tal y entonces que pone la semana la planificación de la semana y ¿qué vamos a poner? Pues el menú y lo vamos a pensar el fin de semana si tú tienes algo aparte tenemos un calendario compartido en el móvil pero esto es muy guay pero aparte del calendario compartir está muy bien verlo ahí ¿no? y bueno pues cosas que ayuden al orden todo va a ayudar también a esa alegría y a esa luminosidad y a los hijos hay que enseñarles también eso desde pequeños porque de verdad que es una base de verdad que ayuda y parece una tontería pero y luego en tiempos juntos la última tiempo de calidad en cantidad o sea muchas veces se dice tiempo de calidad y aquí también vamos a hablar de tiempo el tiempo de calidad en cantidad o sea no vale solo el tema de decir pues eso no es que yo doy tiempo de calidad pues a mis hijos a mi mujer y tal sí bueno estoy media horita los fines de semana y luego bueno el resto del tiempo pues tengo muchas cosas soy un tío muy ocupado con muchos hobbies mucha gente que atender mira Whatsapp mira 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 lo tengo todo petado no se puede ir así ¿vale? o sea es decir lo principal lo principal en nuestra vida si tenemos familia realmente y queremos que nuestro hogar sea alegre tiene que ser nuestra familia o sea y no por obligación es que de verdad cuando vamos cultivándola te das cuenta que al final es como tu vicio o sea que a veces incluso tienes que controlar el oye macho que tengo que hacer otras cosas o que tengo que ¿no? pero que sea como lo que realmente descanso lo que realmente tengo tiempo para estar para casar con mi mujer para estar con mis hijos porque ese tiempo al final el tiempo es lo el bien más valioso que tenemos o sea porque lo que decíamos al principio ¿no? amar es lo más importante y para amar ¿qué es necesario? la libertad y para la libertad ¿qué es necesario? tiempo o la unidad de libertad ¿cuál sería? ¿no? aparte de obviamente los grados de libertad igual pues si estoy en la cárcel o si estoy en los que pues igual no está bueno lo que quieras pero libertad interior la libertad interior al final la una de sus unidades o una de sus de sus medidas en cuanto a cantidad será tiempo ¿vale? entonces en esas unidades de libertad que serían los ¿qué hago con mis días? ¿qué hago con mis días? si yo la entrego a los en orden a los que debo entregar que es a mi familia y a darme a los demás pues ese ese tiempo estamos haciendo que realmente sea auténtico ¿no? y que estamos entregando lo más valioso que tenemos porque a lo más valioso que tenemos o sea lo más valioso que tenemos lo estamos transformando en lo más valioso que se va a convertir que es la familia entonces que sea tiempo juntos tiempo de calidad y tiempo de cantidad y esta ha sido todas estas han sido las 17 claves tenemos bueno hemos empezado en 35 entonces podemos igual empezar a tener ahí 10 minutitos o lo que queráis vamos yo quería también saber eso ¿cuáles son vuestras claves? si tenéis alguna más porque de verdad que a mí me ayuda yo estas 17 son temas he aprendido a lo largo de no sé cuánto tal que se me han ido quedando ¿no? pero me gustaría que igual de aquí igual pudiéramos salir también otra clave y que digan ostras que guay pues vamos a y así aprendemos todo no sé si bueno y también por esperar tenemos aquí al chat un aplauso sí claro pregunta pregunta bueno preguntas o pueden ser preguntas o pueden ser también claras igual que alguna si alguna no estáis de acuerdo también Pablo y Bea Macarena José Ángel están aquí también podéis decirlo las 7 han aparecido las 8 mil ¿sabes? ¿te has rodido a Loreto? Loreto no lo está viendo ahora porque creo que está con la niña que estaba ahí que no se dormía entonces no está si no me controlaría diría ¡te has pasado el tiempo! te has unrayado mucho no, en serio a ver ¿se os ocurre alguna más? mientras hablaba alguna que hayáis pensado y haya dicho que os haya ¿no? no sé bien vale ahora sí vale pues sí en realidad yo sí que nada es clave no 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 la idea que he captado de ella como que lo es de los barcos como en el que podemos ser nosotros mismos sin necesidad de ser deportista pero ¿cómo combinar eso con ahora 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 ¿cómo combinar eso con tú por ejemplo si tienes hijos o hermanos pues decirles pues a ver queremos como eres y hagas lo que hagas pero mira esto no es así y si te parece bien bien y si no también claro sí o sea al final es verdad que 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 parece una contradicción ¿no? o sea que parece una contradicción el hecho de querer como eres y al mismo tiempo querer que mejore pero no lo es si lo piensas o sea vamos a ver es lo mismo que con que con con una mujer o con o con tu marido o sea quiero decir al final si tú le quieres al otro ya sea a tu hermano ya sea a tu hijo o sea entre los hermanos con los hijos si le quieres de verdad le vas a querer a él independientemente ¿vale? de todo lo demás entonces el amor no es corrección o sea es decir vamos a ver la disminución de ese amor no sería la forma adecuada para corregir ese sería un poco para yo que seas mejor yo no tengo que dejar de quererte lo que tengo es que corregirte con cariño entre las cosas todo lo insistentemente que haga falta incluso con los hijos castigar pero ojo el castigo o el o el decirle las cosas de forma pues potente no significa quererlo y yo a veces con mi hija me pasa ¿no? que le tengo otra vez que explicar dos años y medio dos años y medio pero le tengo no, no le tengo que explicar porque a ver viene fuerte viene muy fuerte pero viene fuerte pero bueno y a veces no lo diré ya le he dicho todo entonces no, pero a ver al final yo le tengo que decir a veces las cosas son un poco enérgicas y enérgicas significa pues pam pegarlo a lo mejor un poquito y dos con ello entonces claro porque en ese momento cuando son pequeños no entienden que no significa que le deje creer y yo a veces luego se lo tengo que no significa a ver que papá se enfade o que papá te diga las cosas igual tal no quiere decir que no te quiera con locura o sea es más incluso y fíjate quieres más al otro o sea cuando le quieres al otro le quieres más al otro cuando le descubres la debilidad y esto es muy guay porque entronca con la parte que tenemos de misericordia innata o sea es decir cuando vemos la debilidad del otro se nos vuelca el alma mucho más o sea con los hijos por ejemplo se les quiere por naturaleza porque llorando toda la noche y despertando no tiene sentido ¿vale? no tiene sentido que se les quiera si se les quiere es por ti ¿por qué? porque su debilidad su debilidad su necesidad es completa entonces tu amor es totalmente desinteresado con los hijos o sea los hijos son te aman por necesidad pero tú les amas súper desinteresado porque al final todos son molestias y en cambio les quieres con locura porque con locura te vuelves loco entonces esto es porque estás descubriendo esa necesidad y la notas ¿no? entonces nuestro corazón se vuelve de algún modo más humano cuando descubres la debilidad entonces esa debilidad no significa que la quieras en el sentido de que aumente la debilidad ni mucho menos ¿verdad? lo que quieres es justo que salga esa debilidad pero no queriéndole menos ni mucho menos entonces yo creo que así se entiende mucho más ¿no? o sea hablando de debilidad ¿sí? sí bueno está grabado o sea que igual luego le daré la grabación ¿no? o sea la pondré y espera voy a parar la grabación te quiero Alberto bueno pues nada sin nada más y gracias también a a los del chat a los de Zoom y nos vemos en un mes chicos chao 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 Gracias.